Senadoras, senadores, diputadas y diputados, partícipes de este solemne acto. Es posible que esta sea una participación atípica, puede ser, pero es un honor para mí venir a nombre del Grupo Parlamentario de Morena para lamentar el fallecimiento del diputado federal René Juárez Cisneros, miembro de esta sexagésima cuarta legislatura. Manifiesto, el antagonismo para el hombre de mérito es el combate noble, para el envidioso es la cruel tortura. Esto lo dijo un ilustre hermano guerrerense, Ignacio Manuel Altamirano. Es evidente que entre el diputado René Juárez y muchos legisladores de Morena fuimos políticamente antagónicos e ideológicamente opuestos. Aún así, considero que entre adversarios siempre nos guardamos respeto. Sin renunciar a mis ideales y principios, puedo referirme al hombre al guerrerense cuyo actuar es de todos conocidos, porque como todo gobernante, habrá, sobre todo ahora, quien le atribuirá luces y sombras. Aunque René nació en Acapulco, su origen es costachiquense, de mi tierra, el territorio más afromexicano del país. Su madre, Juchiteca, recuerdo a su tío Don Lalo Cisneros, campesino de la comunidad de Rayito de Luna, nos curaba de espanto allá por los años ochentas, una tradición curativa costeña. Digo esto para dar a saber que sé de su cuna y su origen. Nadie puede negar, nadie, que René fue de cuna muy humilde, de familia pobre, formado en escuelas públicas y en la Universidad de Guerrero, que acuerdo a su tiempo y circunstancia, logró ser licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Guerrero, secretario de Planeación y Presupuesto de Guerrero en el gobierno de José Francisco Ruiz Maciú, presidente municipal de Acapulco desde 1990 hasta 1993, luego secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano en el gobierno de Guerrero. De 1999 al 2005 fue gobernador del Estado y en 2012 senador por primera minoría. Fue dos veces diputado federal en la 56 y evidentemente en la actual 64ta legislatura. También fue subsecretario de Gobernación y dirigió nacionalmente a su partido el PRI. Fue un político guerrerense sabedor de que en México hay mucho por hacer y que todos los esfuerzos jamás serán suficientes para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos. En un país tan diverso y multicultural como México, siempre habrá espacio para disentir. Por eso tuvimos nuestras diferencias en el Parlamento, propias de la naturaleza misma de nuestras posturas e ideologías. La participación de actores legislativos como René Juárez siempre van a nutrir el debate, así lo reconocemos. Aunque tuvimos ideas distintas con nuestro trabajo legislativo, construimos reformas constitucionales para beneficiar a México y, consecuentemente, al Estado del que somos oriundos, Guerrero. Así está consignado en el sistema de votación y el diario de los debates. En lo particular, al calor del debate, tuvimos un altercado duro durante una sesión en la Cámara de Diputados. Fue público. Debo decirlo ahora porque no es mi fuerte la hipocresía. Y si asumo la tribuna para hablar de un adversario que ya no está, es porque tengo la autoridad moral para despedirlo con respeto. Descanse en paz, mi paisano René Juárez Cisneros. Debatimos por nuestras legítimas y distintas posturas políticas e ideológicas. Fuimos adversarios, pero no enemigos. No hay agravio. Buen camino, licenciado René. Que su familia, amigos y militantes del Partido Revolucionario Institucional encuentren pronto resignación por su partida. Un abrazo solidario. Muchas gracias.